Amor, te amo yo, amor, te quiero Sin ti mi vida, sin ti me muero Te quiero y no te dejaré de querer porque no puedo Estar contigo me hace muy feliz y siento tocar el cielo Te extraño y cada día que pasa más y más te deseo Mi cama te llama y quiere que tú conmigo estés durmiendo Amor, te amo, amor, te quiero Tú eres mi vida, tú eres mi cielo Quiero tu alma para seguir viviendo Tocar tu cuerpo, sentir tus besos Amar, te amo, amor, te quiero Sin ti mi vida, sin ti me muero Mierda Cali Te extraño y cada día que pasa más y más te deseo Mi cama te llama y quiere que tú conmigo estés durmiendo Amor, te amo, amor, te quiero Tú eres mi vida, tú eres mi vida, tú eres mi cielo Quiero tu alma para seguir viviendo Tocar tu cuerpo, sentir tus besos Amor, te amo, amor, te quiero Sin ti mi vida, sin ti me muero Amor, te amo, te amo Yo te di, yo te di todo mi corazón Pero tú me lo partiste en dos No lo querías Y sufrí, y lloré lágrimas de soledad Y aún así siempre te quise amar De noche y de día De ver hoy, has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdonen Llorarás, cuando me veas Llorarás, porque otra ya ocupo tu lugar El que dejaste vacío Soy feliz, aunque no creas Soy feliz, porque ya vino A sanar mi corazón herido Llorarás, cuando me veas Pero hoy, has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdonen Llorarás, cuando me veas Llorarás, porque otra ya ocupo tu lugar El que dejaste vacío Soy feliz, aunque no creas Soy feliz, porque ya vino A sanar mi corazón herido Llorarás, porque otra ya ocupo tu lugar Llorarás, llorarás 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 Qué triste es vivir lo que estoy viviendo Qué duro es sentir lo que siento yo Largas mi agonía pues me estoy muriendo Porque esa traidora de mí se burló La gente pregunta por qué estoy llorando Y más se acelera todo mi sufrir Que no se dan cuenta que me ha abandonado La mujer que tanto me hacía feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Si un día me ven tirado en la calle Y quieren llevarme a mi casa a dormir Mejor no me toque los cielos contagien Con mi mala suerte que me ha hecho infeliz Diosito querido llévame contigo Mandar que se acabe todo mi sufrir Es que este castigo me ha matado en vida Solo allá en el cielo pudré ser feliz Ahora mi hogar es una cantina Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Esta es la última canción Que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Y ahora sé Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma Y perdiste Tu oportunidad Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Confieso Que cuáles de aquellas Ya no la escucharás Ya mañana Sé que esta canción Tendrás que escuchar Que en la radio sonara Pensarás Que tu orgullo maldito Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale Un gran amor Entonces llorabas Y de mí Te acordabas Entonces vas a ver Lo que vale Un gran amor Entonces llorabas Te acordabas Y de mí Te acordabas Esta vez La última canción Que escribo para ti Me cansé De vivir sin sentido De pensar Solo en ti Si mañana Me encuentras Tal vez Yendo con otra Y tú me ves Y tú me ves Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte Tuve que ser fuerte Para no llorar No pude evadir Su triste mirada Y dentro de mí Ya no puedo escuchar Su voz Es decir Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla Tomaría yo Así sabría Que estás ahí Deja una rosa En tu balcón Dejo en tus manos Mi corazón Mi esperanza Siempre será En tus brazos Volver a estar Volver a estar Deja una rosa En tu balcón Tú alumbrarás Mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Música Deja una rosa En tu balcón Dejo en tus manos Mi corazón Mi esperanza Siempre será En tus brazos Volver a estar Música 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 Deja una rosa En tu balcón Tú alumbrarás Mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Música 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 Si a todo te di, te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito de tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? Que no te has dado cuenta que por no mirarte me puedes matar ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras, no encuentro la forma de darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Dejas en mi momentos tan hermosos, tan presentes Tu imagen bien grabada aquí en mi mente Mil cosas que hoy te quisiera decir Vuelvo a sentir Vuelvo a sentir adentro aquí en mi alma la añoranza De verte entre mis brazos y mis ansias Poder saciar tan solo junto a ti Poder saciar tan solo junto a ti Cuando regreses mi vida Voy a llorar de alegría Esperaré solo el día Que dejaré que eres mía A esta soledad A este vacío Que no me deja ni hablar No me deja ni hablar Cuando regreses mi vida Cuando regreses mi vida Voy a llorar de alegría Esperaré solo el día Esperaré solo el día Que gritaré que eres mía A esta soledad A este vacío Que no me deja ni hablar Que no me deja ni hablar Ya se resumen en una duda Acosándome desde la cuna Pero por suerte Pero por suerte conservo una firme certeza Que en mi ciudad Y en donde estemos Que no me deja ni hablar Si lo que te va a llorar Si lo que tira olerá como a mulata Desconfiando hasta el amanecer Desconfiando hasta el amanecer Tocándole al infierno Estoy listo pa' descender Me corrompí Estoy buscando lo que cualquiera Hagas lo que hagas Valemos más bajo tierra No quiero aprender a mí El mundo no me interesa Así estoy bien Ya hay suficiente en mi cabeza 7 am Ya es la hora de dormir Estoy esperando Alguien que no va a venir Entre lobos Ya está fin el aullido Esas zorras Peleando por mi apellido Este rap Delito contra la salud Con mi primer millón Me compraré un ataúd Tengo mi propio Dios Mis propias creencias Mis propios senderos Mi propia sentencia Me seducen dolores que ya pasé Voy a perder la voz Como José José Me hice adicto a la inconsciencia Y su anestesia Entre esas piernas me hundo como Venecia Mi familia es mi equipo Mi fuerza Soy un hombre grande Pero el dinero más pesa Abro la cortina De mis ojos huecos Muerto en la rutina Me miro al espejo Solo veo sombras Nada me enamora La mejor perra de la zona Quiere de este Cora Fondo negro Los días cada vez más grises Me piden que sonría Les tiro dedos bitches Mi hermano no confía Mi padre no me traga Y tú quieres ser como yo Por favor mi pana Cambiemos los papeles Dame un poco de esa luz Escribí esta porquería Vomitando mucha pus Donde lo caro embriaga Igual que lo barato Donde no existe el tiempo Solo morí despacio Como alcohol a la herida Fue un rapero nato Encontré la salida Y regresé al opaco No quiero ser feliz Sé que voy a caerme Lo siento mi hermosa Es mejor no verme Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo De tu cuerpo tengo sed y bebo Y de tu sueño Y de que no soy capaz Que no sea para detenerte Estudieras en mis brazos siempre Pero todos Pero todos Pero todos Pero todos Tan fugaz Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un estandero A decir Que me des tu amor Para no morirme Happy birthday No, 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 no quiero nada Ya te dije Que hoy no celebramos nada Si pudiera Estudieras conmigo Para siempre Para siempre Chiquitita 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 Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tus sueños Y de que no soy capaz Que no hiciera para detener Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace Pero todo se hace Tan fugaz Tan fugaz Tan fugaz Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Mía, mía, mía Mía, mía, mía morirme que me des tu amor para no morirme Más musical number one baby gracias a todos por acompañarme son todos los que están aquí son muy especiales para mí todos y cada uno de ustedes muchas gracias espero que me acompañen muchos años más me conoces no bueno me Me dicen MC Luca y el rap es mi dialecto Soy un pionero de los primeros del movimiento Soy como el abuelo, orgulloso de sus nietos Oldies but goodies, el fervor de la vieja escuela Estrenamos las duelas, mas hoyos en las suelas No son carreras, y si aun así lo fueran Llevo la ventaja porque voy en la primera En la guerra de la galaxia, Obi-Wan Kenobi El señor de los anillos, soy Randall y los Hobbies Soy Kafka, en la metamorfosis mayordomo que da consejos A Batman y Robin, soy papá Pitufo Soy el ruco que te educa Soy Celia Cruz, trayéndote el azúcar El MC Luca, pionero de escenario Un defuelo ante brazos y aclamado por marihuana Pinche vida loca, ya llegue a los cuarentas Rapeo desde los noventas y oigo rap desde los ochentas Me gustan las drogas de diseño de los setentas Y como no decirlo, las ranflas de los sesenta Veterano hermano, conocido en todos lados Chava flores, pero grifo Y rapeando sin faltar el respeto Dios lo tenga en el cielo A millas recorridas y horas de vuelo León viejo, de esos que salen en el Discovery Si el rap fuera una película, yo sería Sean Connery Los cerros son viejos y aun así reverdecen Yo estoy calvo, eso ya no me crece Me crece otra cosa, pregúntale a mi esposa Princesas costosas, todo color rosa Soy viejo no anticuado, arruco no decrépito Éxito a base de mérito y no tarjetas de crédito Me explico si no sabe, cállate los hijos Me harta como periférico, en la hora pico Llegué al cuarto piso, barba blanca, coco liso Al mal tiempo buena mota, y así me estabilizo Pinche vida loca, ya llegué a los cuarentas Rapeo desde los noventas Y oigo rap desde los ochentas Me gustan las drogas de diseño de los setentas Y como no decirlo, las ranflas de los sesentas Música 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 La gente pregunta por qué estoy llorando Y más que acelera todo mi sufrir Que no se dan cuenta que me ha abandonado La mujer que tanto me hacía feliz Música Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer Música En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Música 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 Si un día me ven tirado en la calle Y quieren llevarme a mi casa a dormir Música Música Mejor no me toque el océanos Contaje con mi mala suerte que me ha hecho infeliz Música 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 Diosito querido llévame contigo Música 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 En estos momentos prefiero la muerte porque ha destruido mi amor y mi ser Sin ti, me muero Te quiero y no te dejaré de querer porque no puedo Estar contigo me hace muy feliz y siento tocar el cielo Te extraño y cada día que pasa más y más te deseo Mi cama te llama y quiere que tú conmigo estés durmiendo Amor, te amo, amor, te quiero Tú eres mi vida, tú eres mi cielo Quiero tu alma para seguir viviendo Tocar tu cuerpo, sentir tus besos Amor, te amo, amor, te quiero Sin ti mi vida, sin ti me muero Te extraño y cada día que pasa más y más Te deseo, mi cama te llama y quiere que tú conmigo estés durmiendo Amor, te amo, amor, te quiero Tú eres mi vida, tú eres mi cielo Quiero tu alma para seguir viviendo Tocar tu cuerpo, tocar tu cuerpo, sentir tus besos Amor, te amo, amor, amor, te quiero Sin ti mi vida, sin ti me muero Amor, te amo, amor, te quiero Yo te di, yo te di todo mi corazón Pero tú me lo partiste en dos No lo querías Y sufrí y lloré lágrimas de soledad Y aún así siempre te quise amar De noche y de día Pero hoy has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdonar Llorarás Llorarás Cuando me veas Llorarás Porque otra ya ocupo tu lugar El que dejaste vacío Soy feliz Aunque no creas Aunque no creas que soy feliz Porque ya vino a sonar Mi corazón herido Tierra alcalde Tierra alcalde Pero hoy has regresado y quieres volver a empezar Llorarás Que no supiste mi amor valorar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdoné Llorarás 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 Cuando me veas Llorarás Porque otra ya ocupo tu lugar El que dejaste vacío Soy feliz Aunque no creas que soy feliz Porque ella vino a sanar Porque ella vino a sanar Mi corazón herido Llorarás 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 Que triste es vivir lo que estoy viviendo Que duro es sentir lo que siento yo Largas mi agonía pues me estoy muriendo Porque esa traidora de mi se burló La gente pregunta por qué estoy llorando Y más se acelera todo mi sufrir Que no se dan cuenta que me ha abandonado La mujer que tanto me hacía feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Dios mío Mejor no me toque los cielos contagio Con mi mala suerte que me ha hecho infeliz Diosito querido Llévame contigo Mandar que se acabe todo mi sufrir Es que este castigo me ha matado en vida Solo allá en el cielo Pudre ser feliz Ahora mi hogar es una cantina Me paso tomando hasta el amanecer En estos momentos prefiero la muerte Porque ha destruido mi amor y mi ser Música Música Ya lo ves Sigo vivo Sigo vivo A pesar de tu mala fe Sigo aquí Dando lata Aunque a veces sea calambre en mis ganas En cambio tú Te ves nerviosa De magrada De magrada pálida De magrada pálida Pérdida pérdida Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú De veras que te ves fatal Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Y afortunadamente Soy feliz En cambio tú Te ves fatal El trono De México Ya lo ves Sigo vivo Con la misma pila de optimismo En cambio En cambio tú Te ves nerviosa De magrada pálida Pérdida Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio En cambio tú De veras que te ves fatal Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que usas Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Andas mal Andas mal En tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que usas No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie No lo vas a ocultar No lo vas a ocultar No lo vas a ocultar